...que va a ser muy dura. Los resultados del hemocultivo y de la punción lumbar realizados a Gonzalo ya están listos y el doctor Herrán acude al laboratorio. Bueno, pues con los resultados en la mano ya sabemos qué tipo de meningitis tiene Gonzalo, así que podremos administrarle un tratamiento más correcto. Ay, menos mal que con Parquís o Residencia me hubiera dado algo, de verdad. Te ha quedado bien la nena, ¿eh? Sí, me ha quedado bien, sí. Hola. Hola, doctor Herrán. Bueno, Gonzalo, ya sabemos lo que tienes. Tienes una meningitis meningocócica. ¿Y eso qué es? Es una meningitis bacteriana, es grave y está provocada por una bacteria que se llama meningococo. Es grave, pero bueno, ahora que sabemos lo que tienes, con ajustar el antibiótico en principio te pondrás bien. La meningitis meningocócica es una meningitis provocada por una bacteria llamada meningococo y es la meningitis bacteriana más común en niños y adolescentes. Se da sobre todo en colegios y en internados. Así que probablemente es ahí donde se pudo contagiar Gonzalo. ¿Es contagiosa? Sí, es contagiosa. De hecho, los contactos más cercanos deberían tomar también un antibiótico. ¿Vale? O sea, Carmen. Pero yo tuve gripe y no me tuve que tomar nada y me curé. Bueno, es que tuviste la gripe y ahí tiene meningitis. Entonces, te recomendaría que tomases el antibiótico por si acaso. La meningitis, al igual que la gripe, se contagia a través de secreciones respiratorias. Es decir, al toser, al besar o al utilizar los mismos utensilios de comer. La diferencia radica en que las bacterias no pueden vivir fuera del cuerpo más de unos minutos, con lo cual no es tan fácil de contagiar como una gripe. Vamos a empezar con el tratamiento ya. Doctor, disculpe, pero ¿me podría dedicar unos segunditos, eh? Y unos minutos y lo que necesite. Vuelvo enseguida, no te portes más. Cuídale. Vale. ¿Qué te importa? Por favor. Te he echado de menos, ¿no? Y yo a ti. Yo más. Yo menos. ¿A tu menos? No, yo más. O igual que tú. No más. ¿Y esta sonrisa tan bonita? Es curioso que lleve tanto tiempo queriendo besarte y no haya podido hacerlo. Y ahora que quiera, no puedo. Dice el médico que es contagioso. ¿Es contagioso? Sí, eso ha dicho. Sí. Ha dicho que es contagioso, ¿no? Lo ha dicho. Entonces no podemos besarnos, ¿no? Bueno, eso no lo ha dicho. Pero ha dicho... Bueno, eso no. Mira, Azul, yo sé perfectamente por lo que estás pasando, porque me tocó pasarlo a mí. Y también he estado a punto de tirar la toalla un montón de veces. Y no lo he hecho, y escúchame bien, porque tenía gente como tú tirando de mí. Cada mañana tú me decías que cómo me iba a rendir, que no tenía sentido rendirse. Claro. Mi Nico. Cuando me diagnosticaron el cáncer, lo afronté mejor de lo que imaginaba. Claro que tuve miedo, pero no me hundí. Para mí lo peor fue el tratamiento. Igual que Asun. El mal cuerpo, las llagas en la boca, la pérdida del pelo. Y encima no había nadie que me diese garantías de que lo iba a superar. Pero, sin embargo, aquí estoy. Pero, si yo hubiera sabido por lo que estabas pasando, a lo mejor te hubiera sugerido otra cosa. Ah, claro. Pues si tú me sugieres otra cosa, Pepa no me puede llamar. Yo no puedo jugar ya con mis dos hijos. No podía estar al lado de mi mujer. Y, sin embargo, aquí estoy. Y tú tienes gran parte de la culpa. ¿Hare? Nico. No te me rindas. Parece que Asun va a seguir luchando. Va a ser duro y ella lo sabe. Y mi labor va a consistir en apoyarla día a día en todo lo que necesite. Que para algo soy su enfermera. Tener enfrente a un paciente al que has ayudado y a una enfermera a la que has formado, te hace pensar que a lo mejor has hecho algo bien. Sí, me voy a operar. Se lo debo a ellos. Pero primero me lo debo a mi amiguita. Gonzalo ya está recibiendo el tratamiento adecuado para superar su meningitis. Lo peor ya ha pasado para el joven estudiante de medicina. ¿Quién nos cuenta? El pronóstico es favorable. Hay que ser optimistas porque evolucionas bien. En el pronóstico de esta enfermedad influyen varios factores. Por ejemplo, la situación clínica del paciente antes de la meningitis. La gravedad del cuadro clínico y el inicio precoz del tratamiento. De todas formas, haciendo una valoración completa, creo que no tendrá secuelas neurológicas. De todas formas, uno de los puntos fuertes de la recuperación es el apoyo familiar. Y Gonzalo y Carmen se llevan muy bien. Bueno, y yo estoy aquí también, ¿eh? Con los dos. Todas las familias también cuentan, ¿eh? Asun, la antigua compañera y mentora de Pepa, acaba de salir de una toracotomía en la que le han extraído el tumor que tenía en el pulmón izquierdo. Asun, te cuento. La operación ha ido muy bien. Seguramente al principio notes algo de dolor al mover el brazo, al girar el tronco o al inhalar. Te llevará entre seis y ocho semanas, estará al cien por cien. Y luego, a seguir su evolución regularmente. Gracias, doctor, por todo lo que he hecho por mí. Cuenta conmigo para todo lo que necesites. Os dejo hablar. Ay, Pepa, tengo que decirte, si no me he ido, si estoy aquí, es porque tú eres mi enfermera. Bueno, pues estamos en tablas, porque si yo soy enfermera, es por ti. Bueno, me voy a ir porque necesitas descansar. Venga. Gracias. Adiós. Pepa, haz que te miren ese dolor de cabeza. No quiero que te conviertas en una... Consejos vendo. Vale. Prometido. No es nada. Adiós. Adiós.